SER PODCAST Las 8 de hoy por hoy en SER PODCAST Así es, si alguien se las prometía felices con el ambiente cálido de las últimas tardes y disfrutar de un fin de semana igual, pues no, tampoco es que venga mucho frío pero el ambiente será fresco tanto hoy como durante el fin de semana la mayor parte de horas en todo el país Igualmente podremos disfrutar de muchas horas de sol pero cada vez con más nubes nubes que durante el fin de semana irán alternando con estos momentos de sol y de agua más bien dejarán poca Vamos a llegar ahora a la macroeconomía, la de los rescates bancarios los tipos de interés, nuestras hipotecas pero antes vamos a pasar primero por la microeconomía la de los precios en el mercado, en el súper Esta semana les hemos hablado del efecto yo-yo cómo bajaron los precios en enero por la bajada del IVA y cómo los han vuelto a subir solo un mes después El caso es que ese efecto yo-yo, ese dejar los precios tal como estaban se ha producido céntimo a céntimo ¿Han quedado los precios exactamente como estaban? Lo demuestra un estudio de Afacua que nos adelanta Paula Anzola, buenos días Buenos días, sí, un 46% han subido las patatas hasta un 70% las cebollas en algunos supermercados son productos a los que se les rebajó el IVA en enero pero que han ido escalando desde entonces y han disparado su precio hasta hoy Dos de cada tres productos del súper de hecho se han encarecido según un informe de Afacua al que ha tenido acceso la cadena SER Lo curioso además es que muchas frutas, verduras también en algunos lácteos el precio escala exactamente hasta el punto de partida que tenían el 30 de diciembre antes de que se les rebajase el IVA es milimétrico en algunos casos en el arroz por ejemplo el medio kilo costaba 1,49€ en diciembre su precio bajó en enero pero ahora en marzo escala exactamente hasta ahí es algo que llevan tiempo denunciando desde Afacua Rubén Sánchez No se está cumpliendo la obligación de mantener esos precios congelados solo podían subir si había un incremento de costes Afacua ha denunciado ya a todas las grandes cadenas de distribución de momento lamentan sin respuesta de competencia Bueno pues eso de la microeconomía de la economía financiera Javier Ruiz buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Vamos a ver cómo va quedando el paisaje al final de la semana si te parece con los tipos que Cristín Lagar si sube medio punto aquí en Europa y con un nuevo rescate bancario esta vez en Estados Unidos la pregunta Javier es si con todo lo que hemos visto estos días se disipa ese miedo que nos decías que ha habido en la bolsa Sí y es dudoso porque llevamos tres rescates bancarios en menos de una semana el último anoche y a lo largo de toda la madrugada se han cerrado los detalles un banco mediano, Fair Republic al que han rescatado los grandes bancos americanos los cuatro gigantes JP Morgan, Citi, Bank of America y Wells Fargo y otras siete grandes entidades once en total lo que han hecho es llenar la caja fuerte de esa banca mediana le meten 30.000 millones de dólares para que si los clientes van quieren cerrar sus cuentas haya dinero básicamente la gran banca está poniendo dinero y lanzando un mensaje el de que no van a dejar caer ni a la banca en general ni a los pequeños en particular eso ha calmado a las bolsas en las últimas horas Wall Street cerró más de un 1% arriba esta madrugada Asia ha subido y ahora mismo Europa se prepara para subir también pero pero allí llevamos tres rescates bancarios en una semana Silicon Valley Bank Signature Bank ahora Fair Republic así que como en todo pánico la pregunta siguiente es ¿quién es el siguiente? y eso pasa allí Sastre aquí estabas diciendo aquí para evitar contagios y sustos como el de Credit Suisse también los bancos centrales han puesto dinero encima de la barra el Banco Central Europeo ha dicho todo el dinero que necesiten los bancos para evitar miedos va a haber dinero suficiente así que si hay dinero de los bancos privados para parar esto allí si hay dinero de los bancos centrales para parar esto aquí pero que esto se pare está por ver tanto tanto que el oro que nos habíamos olvidado el oro el valor refugio está disparado ahora mismo y vive su mejor semana desde noviembre Sastre y Lagarte en esa frase de ayer que luego comentaremos en el abierto que recordaba por lo menos su propia versión de aquel haremos lo que haga falta de Draghi en un momento otro momento crítico del pasado más reciente de la historia económica de Europa te escucho luego en el abierto Javier un abrazo este es el escenario general pero ese escenario tiene esta mañana una imagen muy concreta y más que una imagen también una pregunta ¿qué es lo que está pasando en Francia? la palabra es a madame la primera ministra que es lo que está pasando en Francia 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 La secuencia en sonidos. Corresponsal en Francia, Vicenç Batalla. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar, Vicenç, por lo más reciente, que es el balance de las protestas de esta noche solo en París, con más de 200 detenidos. Sí, ahora mismo tenemos la información de que no solamente es en París, sino en otras ciudades como Nantes, como Rennes, como Marsella, donde se han producido disturbios, porque en este caso los sindicatos no habían previsto hacer huelgas, no habían previsto hacer manifestaciones, quiero decir, y ha sido de forma espontánea la gente en la calle y, por ejemplo, en el caso de la Plaza de la Concordia, por eso ha habido tantos detenidos, que está muy cerca de la Asamblea. Cuando la policía quiso despejar para la circulación esta Plaza de la Concordia, fue cuando a partir de las 8 o 9 de la noche se empezaron a producir estos disturbios que luego se continuaron hacia calles adyacentes para intentar proteger precisamente, que no lejos de ahí también está el elisio. Los sindicatos han ya convocado nuevas movilizaciones este fin de semana y también para el jueves que viene, pero es verdad que a partir de ahora se ha entrado en otra fase de protestas después del decreto ley decidido por el gobierno. Vicenç, este malestar, ¿qué traducción política va a tener? ¿Cómo piensa Macron salir de esta? Sí, el presidente Macron ha decidido sacrificar su primera ministra, dice Borne, a cuenta de seguir adelante con la impopular reforma de las pensiones. Aunque Borne continúa de momento en su cargo, su posición ha quedado muy fragilizada por este decreto de ley sobre la reforma de las pensiones y, de entrada, deberá afrontar dos mociones de censura para aprobarla en la Asamblea Nacional. Este viernes la ultraderecha de Marine Le Pen debe presentar una de ellas, pero la más peligrosa para Borne es la que anuncia un grupo independiente centrista que en este caso sí que podría contar con un apoyo mayoritario de la oposición, incluyendo una parte de los diputados de derecha. Ambas deberán votarse este mismo lunes y, aunque el gobierno saliera iroso, es difícil pensar que Borne y sus ministros puedan seguir aprobando leyes en el Parlamento, vista más que nunca la minoría de los partidos gubernamentales y la rabia en la calle por la manera como se adoptan. Te escucho luego, Vicenç. Hasta luego. Aquí en España hay un asunto al que asistimos estos días con asombro, ese goteo de casos de agresiones sexuales entre menores. Una tendencia que va subiendo, como nos dijo ayer aquí el fiscal de menores. Lo último en esta lista que sigue creciendo nos lleva de nuevo a Cataluña. En El Perelló, un entrenador de fútbol está acusado de haber abusado de una jugadora discapacitada. En Salou hay cuatro menores implicados por una violación grupal a una chica también menor. El fiscal que ve los casos a diario ya nos dijo que no tiene dudas de la relación, que hay relación directa entre el porno y la falta de educación sexual y el aumento de estas violaciones. Y los expertos coinciden, Mario Lalaurido. Los especialistas califican ya como un grave problema social la violencia sexual en menores y su consumo del porno. Por eso piden control parental y que el gobierno legisle, Graciela Atencio, fundadora del portal Geoviolencia Sexual. Los padres, madres, tienen que estar pendientes y controlar a qué tienen acceso porque el control parental es fundamental. Y en cuanto a los gobiernos, deben comprometerse a limitar el acceso a la pornografía a menores. También reclama una regulación del acceso a la pornografía a la Fundación Anar. Su director, Benjamín Ballesteros, habla de los efectos. Accede a contenidos en los que se degrada la mujer, en los que se utiliza como un objeto y se la maltrata. Esto le va a generar un grave perjuicio, llegando a identificar que ese tipo de comportamientos pueden llegar a gustar a la mujer. Un informe de Anar alerta de que un 10% de las agresiones cometidas por menores son grupales. Yo me siento a gusto en una moción de censura en la que me presentan 52 diputados de Vox porque coincidimos en lo esencial políticamente. La rueda de prensa conjunta de Tamames y Abascal. Antes de la moción que se empieza a debatir el martes que viene el Congreso y que es una de las imágenes que nos ha dado la Cámara esta semana. Junto a otra, por cierto. Hoy es mi último pleno porque yo siempre he defendido la vida política como una carrera de relevos. Hay que dar el máximo mientras uno está en pista y pasar el relevo al siguiente cuando toque. Y creo que ese momento ha llegado. La despedida como diputado de Teodoro García Geal, que fue número 2 de un PP que tuvo en su relación con Vox precisamente uno de sus mayores debates internos. Al final, sin embargo, Casado votó en contra de la primera moción de censura de Abascal y para esta Feijóo ha decidido la abstención. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aunque en Génova cuentan con que bastará con el lío en el que se ha convertido ya el debate entre Tamames y Abascal para apartar los focos del Partido Popular. Sí, creen que Vox hace tiempo que perdió el control de su propia moción de censura y consideran que el caos que está rodeando toda la puesta en escena del debate abre en definitiva una vía de escape para el PP. Esta iniciativa era contra nuestro partido, dicen en Génova, ya ha terminado siendo contra el propio Vox, porque todas las miradas se van a dirigir a la bancada de Abascal cuando Tamames entre en contradicción y dan por hecho que entrará con las líneas del partido de ultraderecha. No solo el voto sastre, sino toda la estrategia del PP en esta moción va a ser radicalmente distinta a la anterior. El PP va a evitar confrontar con los de Abascal dirigiéndose al gobierno para presentarse como única alternativa. No quiere el PP tampoco molestar a los votantes de Vox en año electoral. A Feijó le apoya en la abstención todo el partido, a excepción, recordamos, de Isabel Díaz Ayuso, que es partidaria del no. Tampoco la idea de abstenerse gustaba a Teodoro García Egea, que en cualquier caso, en conversación con la SER, asegura que no fue este, es textual, el único motivo para renunciar ayer a su escaño. Mariela, un beso. Hasta luego. Aunque la imagen política del día va a ser la de Yolanda Díaz, Íñigo y Rejón, compartiendo foto y acto en Madrid. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días y foto relevante de Yolanda Díaz y Rejón, que levanta ampollas en Podemos en un nuevo momento de alta tensión entre los morados y la vicepresidenta. El acto es para presentar las conclusiones sobre precariedad y salud mental de la comisión que Díaz creó a cambio del sí de más país a la reforma laboral. Y en su equipo defienden que estaba previsto de antes, pero llega ante el inminente anuncio de su candidatura que Podemos ha aprovechado para volver a presionar. Le piden que cierre ya un acuerdo. Y queremos que ese acuerdo sea cuanto antes, porque es evidente que estamos en un año muy electoral. Y que haga campaña en mayo. Me gustaría mucho que Yolanda Díaz hiciera campaña de autonómicas y municipales. Porque recelan precisamente de que se les esté intentando ningunear frente a partidos como el de Rejón. Y foto relevante también el domingo, Díaz presenta Sumar en Andalucía, donde todavía resuenan las tensiones por la confluencia fallida de hace casi un año. En Madrid el bono social que cobraba Osorio, que también cobraba Mónica García, ha tensado un debate que ya es muy tenso en esta comunidad. Y al que se suma el hecho que el número dos del Partido Popular, Alfonso Serrano, cobrase la prestación como consumidor vulnerable severo. Él habló de eso ayer en la ventana de Madrid. Javier Alonso, buenos días. Buenos días. Sí, Ayuso llegaba este jueves al pleno con el viento favorable del acuerdo para terminar con la huelga de médicos. Así que se lanzó a defender a sus colaboradores desde el ataque. A Mónica García la acusó de hipócrita, mientras la líder de la oposición insistía en que ella al menos se arrepiente, no como Osorio. Todo es más fácil cuando se es un cínico. Ustedes no tienen nunca ningún problema ético, porque ustedes son incapaces de reconocer un error y de pedir perdón. Yo me niego a ser como ustedes. Para una cosa que hace bien Sánchez, no sé por qué lo va a corregir. Dígame por qué usted utiliza la sanidad pública. Porque tiene derecho, como tiene derecho a cobrar ese bono. Según la presidenta madrileña, la izquierda solo trata de tapar con esta polémica el caso mediador o las rebajas de condenas a delincuentes sexuales. Su mano derecha en el PP asegura que él cobró la ayuda para vulnerables severos, en su caso, por error. No ha hecho usted alguna artimaña de ningún tipo para poder cobrar ese dinero. No hay fraude ni intento de fraude por su parte. Pues mire, sinceramente no. Declaraciones de Alfonso Serrano en la ventana de Madrid. Y lo que ha quedado desconvocada oficialmente es la huelga de sanitarios precisamente en esa comunidad. Ya tenían firmado un preacuerdo con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y ahora han puesto fin a la huelga que duraba cuatro meses. Incluye el pacto medidas para frenar la sobrecarga asistencial y mejorar las retribuciones de los profesionales. En el mapa para entender el mundo, Polonia enviará cuatro aviones caza a Ucrania. Se convierte así en el primer país en hacerlo y además desde territorio OTAN. Son cuatro MiG-29 diseñados en los 70 en la antigua Unión Soviética. Eslovaquia también suma para este envío. Anuncio que llega cuando se han visto las primeras imágenes del supuesto derribo de un dron estadounidense por un caza ruso. En las imágenes editadas y difundidas por el ejército norteamericano se ve al avión rociando combustible y volando muy cerca del dron. La imagen se corta cuando supuestamente el dron pierde estabilidad y contacto. Estados Unidos dice que son la prueba de que el dron fue derribado. Y llega el anuncio con Ucrania combatiendo en Bakhmut. Zelensky dice que sigue dispuesto a dar la batalla y siguen aguantando en Bakhmut mucho más tiempo del que los analistas militares esperaban. Es la hora a esta hora de la mañana de escuchar, como siempre los viernes a esta hora, la opinión de Pepa Bueno, la opinión de la directora del país. Hola Pepa, buenos días. Buenos días. La primera coalición de gobierno en la España democrática podía haber elegido muchas maneras de enfilar el final de la legislatura. Ellos y los muchos partidos que le han dado sostén parlamentario, especialmente porque presentan una hoja de servicios nada despreciable en circunstancias absolutamente extraordinarias. La pandemia, la guerra y la inflación desbocada no dejan en España calles incendiadas ni una sociedad en bancarrota. Pero la coalición y sus aliados parecen decididos a arrojar a la basura esa hoja de servicios y el alto valor simbólico de haber conseguido, por ejemplo, poner de acuerdo a formaciones muy diferentes y consensuar mejoras concretas para la vida de todos los españoles, compartidos que hace tres años estaban solo dedicados a la ensoñación independentista en Cataluña y en Euskadi. Han cometido errores, muchos, la gestión del giro sobre el Sáhara, la tragedia de la valla de Melilla, la tardanza en asumir los errores de la ley del CSI, la incapacidad para cambiar la ley Mordaza, pero el peor error es terminar la legislatura a navajazo dialéctico limpio por intereses electorales y por el reparto del poder dentro de su mar. En 10 minutos, el abierto. Hoy con Estefanía Molina, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.